Hola gente de Youtube, Homelander aterrizó al juego hace unos días, y con él llegó una nueva actualización, la cual no tardó en ser dataminada, lo que a su vez reveló parte del posible futuro contenido del juego. El día de hoy, repasaremos todas las novedades de esta nueva mina de datos, además de repasar filtraciones anteriores, que se reforzaron con esta nueva actualización. Sin más que decir, comencemos. En la más reciente actualización se agregó la opción de tener a Milina como presentadora, lo interesante de esto es que mientras se minaba el juego, se encontró que Milina menciona a un peleador que aún no está en el roster, hablo del icónico Slasher, Ghostface, villano de la popular saga Scream. Así es, este asesino se unirá al plantel del juego, aunque no será el único, el tan rumoreado Combat Pack 2, estará compuesto por los siguientes luchadores. Jade, personaje altamente solicitado desde que se descubrió su ausencia en el roster base del juego. Cassie Cage, personaje cuya presencia podría llegar a sorprender a muchos. Kung Jin, el arquero de los Combat Kids, y como invitados llegarían para hacerle compañía a Ghostface, Conan el Bárbaro, y el icónico T-1000, villano de la saga Terminator. Estos 6 luchadores conformarían el esperado Combat Pack 2, y la verdad, si me permiten decirlo, este sería en mi opinión el peor Combat Pack de la historia de la franquicia. No solo por los invitados, los cuales para mi pintan poco y nada, sino también por los personajes propios del universo Mortal Kombat, no tengo ninguna queja con Jade, pero si con Cassie Cage y Kung Jin, ya que para mi son personajes que no tienen nada que hacer aquí. No entiendo por qué los eligen a ellos dos, teniendo otros personajes solicitados por los fans, como Sarina, o incluso Sonia, Kano o Jax, y eso que son personajes que esperaba no ver en este juego. Si ya de por si la inclusión de Takeda se me hacía mala, añadir dos más de los Combat Kids solo empeora el asunto. Además de los futuros luchadores del plantel, la filtración asegura que veremos más personajes cameo, siendo estos algunos de ellos. Shinnok, Erron Black, Harumi, la cual ya fue confirmada por su actriz facial en una publicación de Instagram que luego borró. Y por último, Shuki, el muñeco diabólico. Este personaje viene sonando desde la confirmación de Ferra, ya que podrían aprovechar su modelo de baja estatura. La verdad no sé qué opinar de estos cameos. Shinnok y Erron Black me agradan, pero tengo sentimientos encontrados con Harumi y Chuki. Me gustaba más la otra filtración que aseguraba que veríamos como cameo a Liu Kang, Rain, Limei, Raiden, Borraicho, y Dramin. Así que supongo que solo debemos esperar. La cosa no termina aquí, ya que antiguas filtraciones apuntaban a que tendríamos una expansión del modo historia, tal como en el juego anterior. Expansión que ya fue confirmada por Ed Boon hace varios meses, lo que terminó por confirmar la filtración que aseguraba que los personajes que llegarían con dicha ampliación de la historia, serían Syrax. Esta vez como una ninja de género femenino, Sector, como un humano, y Noob Saibot, el cual seguiría manteniéndose como Bijan. La historia trataría sobre como el titán Javik que vimos al final del modo historia haría de las suyas. Varios elementos de la filtración recalcan lo siguiente. 1. La historia comenzaría con la boda de Kuai Lian y Harumi. Recordemos que en el final de Scorpion se menciona que ellos entablarían una gran relación la cual aparentemente terminó en los dos comprometidos. 2. Dicha boda sería atacada por los Lin Kuei, los cuales llevan puestos una armadura cibernética. 3. Hay una guerra civil en el mundo exterior, aunque no se cubrirá mucho de esta en la historia. 4. Javik Titán secuestra a Geras y Bijan. 5. Hay una línea de tiempo en la que Reyn y Tanya son pareja y gobiernan el mundo exterior. 6. Bijan se convertiría en Noob Saibot mediante la magia del caos. 7. Javik sería derrotado por Bijan, pero Liu Kang le exige mantenerlo con vida. 8. Bijan es encerrado en el templo de los elementos para que Liu Kang investigue sobre la magia del caos. 9. Los Lin Kuei tendrán un nuevo gran maestro, se teoriza que será sector. 10. Esos son algunos de los detalles más importantes de la expansión de la historia, y la verdad no es que sea mucho de mi agrado, verán, nunca me gustó el enfoque multiversal de este juego, y yo ya creía que después del modo historia ya veríamos tramas más terrenales por así decirlo. 10. En mi opinión debieron tomar como trama principal la guerra civil del mundo exterior, aunque espero que se lo estén guardando para que sea la historia principal del siguiente juego, ya que según el final de Reiko, este logró domar a Onaga, cosa que podría dar juego a muchas cosas. 10. De todas formas, el Combat Pack 1 está a menos de un mes de concluir, por lo que no tendremos que esperar mucho para saber cómo continúa el contenido de este juego, al cual, lamentablemente cada vez le cuesta más permanecer relevante, ya que creo no ser el único que notó que la inclusión de Homelander pasó algo desapercibida, cosa que creo que no esperaba ni de Realme, ya que Homelander es un personaje sumamente popular. 10. Y bueno eso fue todo por el video de hoy, si les gustó no olviden suscribirse para no perderse ninguno de mis futuros videos, espero que tengan un buen día, adiós.